¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México Ahorita voy a continuar con lo que es el acceso a la base 3 con mi hombre lobo otra vez Y como dije, esta vez voy a aprovechar para subir nivel ahí Si se acuerdan en el video pasado fui a comprar varios talismanes de maná Creo que ya me di cuenta que los de vida casi no me curan Y en segunda uso más maná porque los hechizos curan bastante Entonces hasta aquí si está Creo que es más conveniente que esté gastando entonces talismanes de maná Para usar puro hechizo Los hotkeys, como no he jugado con otro personaje ahorita Solamente con mi hombre lobo No tengo ningún problema, son los mismos hechizos, todo bien, todo tranquilo Ahora si, vamos a base 2 y... A correr La verdad que ahorita si le estoy metiendo bastante a... Al personaje del hombre lobo O sea, si le... bueno, si le voy a meter Digo porque ahorita si... Yo creo que voy a estar grabando seguido Todos estos días Hasta que suba yo a nivel 20 De ser posible llegar a base... A la base 3 Porque si, la verdad Ya quiero estrenar esa cuenta VIP No la... Como yo se lo dije a Ángel No pienso gastarla Bueno, malgastarla mejor dicho Entonces, creo que sería una pérdida de... De la cuenta O sea, un desperdicio de la cuenta Subir... Usarla para subir los niveles básicos De hecho, creo que todo este nivel 20 sería considerado un nivel básico Pero, bueno Eh... El caso es que Como no la quiero gastar así Subiendo esos niveles Que creo que no tiene tanto caso Niveles bajitos todavía La quiero usar para subir a nivel... 50 más o menos A ver si... Si puedo este... Subir a mis personajes a nivel 50 No pienso gastarla solamente Subiendo uno Igual que otra cosa Recuerden que todavía voy a empezar a jugar con el... Con el híbrido Que es la cuarta vocación... La cuarta raza que hay aquí en el juego de Night Forever Entonces, sí... Realmente le tengo que meter bastante... Bastante vicio a este juego Por mí no hay ningún problema Yo encantado El video pasado Tenía yo planeado usar Lo que son las fichas del casino Yo me acordé que Creo que con esas fichas puedo usar El casino premium Cuando use... Cuando active yo la cuenta VIP Así que... Todavía no Mejor las voy a guardar Para cuando ya sea yo VIP Hasta aquí ya me lo llevo más tranquilo Nivel 14 Nivel 14 está perfecto para... Empezar esta parte Me nota por si va a empezar a jugar Night Forever Este... Esta es una recomendación Nivel 14 Con... Con... Skills de... 83 Y 75 Ya te la llevas más o menos tranquilo aquí En esta parte Que no recuerden que deben subir Magic Level Porque si no no pueden usar algunos hechizos Y la verdad lo que me está ayudando bastante aquí Son los hechizos Digo si se dieron cuenta igual Eh... Vean No le estaba atacando Creo que por eso no salió Ah... Me equivoqué Por razón Voy a usar el hechizo expansivo Que es este Baja... La verdad es lo que estoy viendo Que baja bastante Si está chido Baja bastante Y es a todo lo que tienes alrededor Entonces cuando te rodean Bastantes monstruos Está perfecta No he gastado Nada ahorita Vamos a empezar Ah... Tengo 200 nada más Pero... Si me curan bastante de maná Entonces no hay tanto Ahorita se arregla esto Me voy para acá Porque recuerdo que de aquí salen Volando unas cosas A ver Aquí también A ver si extraño un poquito el sonido Y olvidé poner música La verdad Olvidé poner música Eh... No quiero que vean todas mis carpetas De mezclas medias raras de canciones Así que... Creo que tendré que aguantarme Y este no es como el... ¿Cómo se llama? Este programa que uso para grabar No es como el que tengo en el celular Que puedo pausar los videos Así que... Si tendré que esperar Esas brujas pegan demasiado Esas brujas... No nada más aquí Sino también en tibia Te molestan demasiado ¿Verdad? Yo lo dízio... Y ya está ahí Y ya está ahí Ok, oye la pincha avaricia De querer recontar el Oda a fuerza ahorita No puedo esperar Ok, eran 200 No con ese conteo Yo recuerdo que marcaba 200 Trismanes de maná Y ahorita me salieron menos 89 porque 89 Amén Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Esto es un poquito lento Allá, vamos a ver Yo creo que voy a editar el video y le voy a poner sonido al video No se van a dormir Le pusieron bastante duro Este rollo, no manches En serio no se para que niveles está programada la quest Pero si se pasaron No digo que si se pasaron Ahí está Poderosísimo Como dije voy a subir nivel aquí Así que con toda la calma del mundo Voy a matar todo lo que sale Bueno no con toda la calma del mundo Pero si Voy a tratar de matar todo lo que sale Día de ayer morí En la parte de arriba Casi terminada Ah después de terminar toda esta parte Cuando había bajado de este lado Y me mataron Por aquí me mataron Ya me faltaba casi nada para terminar Creo Ya les estoy preparando equipo A los que quieran jugar Este equipo no se cuanto tiempo va a durar ahí Pero yo ahí se los guardo ahí Cuando guste alguien jugar Me dice Ahí les voy dando cosas Cúrate, 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 cúrate ¿Por qué? No, 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 cúrate, cúrate No mames 82, no mames Wey, no mames Que pedo con el daño Wey, de tus monjes A la verga Ok, si está No, no, no te pases Si está muy pasado Ese pinche daño No, no, no manches Wey, qué pedo Si está muy pasado Ese pinche daño A dos monjes Wey, dos monjes Me chingaron Pude contra las brujas Pude contra las bolitas De los otros culeros Wey Dos monjes Me mataron Wey, no mames Comienzo a pensar Que voy a tener que mejorar Mi ser todavía Otra vez más Porque no, no manches No se puede ¿Qué onda con eso? Si tengo reducción A físicos Todavía Hasta eso Ok, hay algo Que no me cuadra Bueno, vamos a ver Vamos a vender Estas cosas Ah, no te pases Neta, wey Es neta Se preguntan Cómo llegué Bastante lejos Con mi Mi vampiro Ya lo dije Me encontré En aquel momento Un jugador Nivel alto Si me Si me ayudó Sinceramente Pues voluntariamente ¿No? Me dijo Que me llevaba Hasta la base Cuatro Y hasta eso Porque ya no podía Creo que se iba a loguear No me acuerdo bien Algo así iba a ser Entonces ya no pudo Pues Seguir jugando Lo que hizo Fue Nada más Llevarme ahí A A la base A la base Cuatro De acuerdo que sí Sí me costó algo de trabajo Y casi muero En el camino De aquí De base tres Y el de base cuatro Ni se diga Sobreviví Muy a los golpes Salen bastantes Chacoyas Llegan Horriblemente Endemoniado Y si Bueno si conocen A estas criaturas Se hacen invisibles Te tapan el paso Pegan con magia No 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 quiero imaginarme Cómo me van a hacer Con el hombre lobo Ahorita Bueno Cómo me va Cómo me va a costar Ahí con el hombre lobo Eso sí está Horrible Vamos a ver Ese enemigo Pues me entra Sale pa'l chivo Y sí Sí está saliendo Pero Yo no quería Estar gastando Ay no Si se venden bien Estas cosas A ver Entonces Este es el que Le venden las cosas Normales Y al otro Wey le venden Las varitas Creo No recuerdo Yo vi que Muchos las estaban Tirando Creí que era lo mismo El espíritu protector Que vale Tres mil No de bases No de bases Que feo cao Soneta Que feo cao Bueno si en este paso Voy a tener que comprarse una vez varios Oh neta Que onda Si esta muy cabrón Dicen aquí En el norte Te la bañaste Que esta muy cabrón Vamos a A ver A ver Ya no supe ni que paso en ese momento Vamos a ver Tengo 249 talismanes de maná Y el resto son de vida No supe ni que paso en ese momento No supe ni que paso en ese momento Vamos a ver Al Mora Creo que es la esposa de Este Angel of Death Donde yo recuerdo La tengo bien viva Le podría yo pedir ayuda Pero eso va en contra de El propósito de los videos Así que no Bueno Vamos por otro intento de una vez Encargado de una vez Otro intento No se si si a ella O si a el Pero bueno Es uno de los dos Vamos directo de una vez Algo que nos truje Ah cierto Que voy a Tengo que subir de nivel aquí Si 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 No supe No supe Gracias. Vean eso. No te pases. Así es como se debe matar. Lo único que me ayuda. Realmente lo único que me ayuda. Es el hechizo. Yo creo que si no tuviera ese hechizo. Gastaría mucho más todavía. No te pases. Esta debe ser la decisiva Si debo pasar No tengo otra opción Tengo que pasar Ahora si en este intento Me equivoqué de hechizo No estoy acostumbrado Porque es más que nada eso Que no estoy acostumbrado a jugar Con el hombro lobo todavía Entonces Me apendejo con los spells Y por eso Pues me mate Pero nada más que le vaya agarrando el modo Otra vez No voy a analizar ¿Cuál fue mi error hace rato? A ver No iba bien Pero me confié Iba yo con menos vida No tenía ya la vida full Y dejé que fueran dos monjes Contra mí Error Voy a dejarlo más rápido Lo que se puede Vamos a gastar man En eso Que se vea que hay dinero No hay carencia Cuál cadencia Cuál cadencia Se han llegado unas pinches No, no, no Regresa, regresa Ahora sí Regresa, regresa Regresa, regresa Ay, los chingues Mató una y sale otra Ay, los chingues No voy a Tenar lo que hay en los cadáveres Porque estoy pobre Ya me quedé sin dinero Bueno, no tanto así Pero ¿Ya vieron cuánto me gasté En más amuletos Por si llego a morir? Entonces sí necesito Recuperar Aparte Todo lo que Van dando aquí Sí se vende bastante bien Igual creo que ya vieron ahorita Cuántas cosas vendí Más o menos Cuánto fue saliendo Entonces sí es algo Entonces sí es algo de dinero Es necesario para las caguamitas Mejor es que Mejor es que Ahí me puedo borrar Ah, ya no acabo Ya no cambió Ya no cambió Ya no cambió Ok Y eso Más queso Comida Mucha comida Ok No va a dar Ahí está Poder Otra vez tengo el poder Como por tercera Cuarta vez No te pases Voy a romper récord En llegar al nivel 15 Y por lo que estoy viendo El respawn Creo que no es tan rápido Este es un costal Estaría chido que dieran Bebes Estos monstruos Esto de Lodding Me haría bastante bien Pero ya No me voy a poner Tan exigente Así me ve Ven que no me veía Porque no me estaba pegando Otra vez Otra vez Y subimos Se lo de todo Se acomoden todos Y ahora sí A ver Aquí me mataron Por confiado Ahorita Entonces Que no vuelvo a pasar Me acomodo Preparo todo Y Arreo No Pinches brujas No Te voy a poner Te voy a poner Y hay un poquito de la... Pero ya, ya va No sé para qué son esos frascos Pero yo los voy Ok, pues ya están Algo piches duros esos monjes Corre, corre Mátala, matala Ok Primero obstáculo Pasado Ya logre llegar aquí Ahora viene lo chido Otra vez A ver Se supone No me curan casi nada Pinche talismán Ay En serio Me sirven más dos de maná Bueno Se supone Es esta misión Vean eso ¡No, no, 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 no! ¡No te...! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Súper! Güey, ¿cómo se supone que voy a pasar eso? ¡No mames! ¡No, no mames! ¡No, güey! ¡No, no mames! ¡Está muy perro! ¡Está muy, muy, muy cabrón, güey! ¡Neta! No, no, no No, no mames Esto está muy cabrón Esto huele a resignación No, no te pases No, no, no Ok Creo que sí necesito un poco de ayuda No quiero subir nivel La verdad no quería subir Bueno, no quería Tener que subir nivel En otras zonas Para poder avanzar ahí Pero Dado las circunstancias Ay, ay Las que me están poniendo No manches, ya me bajaron Prácticamente cuatro skills Cuatro skills y tres muertes No, 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 no Muy mal, muy mal, muy mal Ay, en serio esto decepciona un poco Como dije, si sale algo de dinero De todo esto Ok, esos escudos no van a ver en casi nada Eh Ya, todo lo que saque Ok, si sale dinero Pero no sale mucho El 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 No saqué ni un K ahorita En fin La resignación Bueno Nueva estrategia Voy a volver a hacer el acceso a base 2 El túnel donde salían un montón de los guerreros esos amarillentos Esos guerreros que tienen hepatitis Los amarillos esos feos Y espero Subir, que será Es de la ley que voy a subir a nivel 15 Eso está ya implícito ahí Nivel 16 Con nivel 16 podría ser algo Esa es mi Mi duda más que nada Con nivel 16 ¿Podría hacer algo? Bueno Quiero pensar que sí Ya, la verdad ya Siento que estoy perdiendo más Nivel 16 A nivel 17 Más o menos Vamos a ver ¿Cuánto me quedé? Ha sido con 213 Dismanes de maná La maná fácil Me acabo con unos ¿Qué será? Como 30 40 Tal vez Y llegar a las escaleras donde muero Ok Más o menos Yo le calculo como nivel 17 18 Para Versolearme Esa Misión Así que Vamos a hacerla La antigüita Voy a Podrán a subir nivel Tranquilo y pacíficamente Sin molestar a nadie Espero que el 18 Sea mi número de la suerte Porque ya no manches La verdad ya no sé Qué más hacer Vamos a dejarlo Para el día de mañana El día de mañana Voy a Llegar nivel Lo más pronto posible Para quienes no lo conocen Él es ángel de la muerte Que me dé el servidor Y Se puede decir que El creador De este juego El causante De mis sufrimientos Ahorita Ya mínimo que sonría la cámara Porque Su cometido Lo está logrando La verdad Eso Si me está entreteniendo De un juego Sinceramente Tiene Más Más Dificultad De la que yo Podría esperar En En otros En otros Juegos La verdad Gaviero No es tan fácil A pesar de que Tienes los Trainers No es tan fácil Avanzar Solo Entonces Queda abierta La La invitación Para Para los que quieran Empezar a jugar Este juego Yo voy a estar Muy Complacido De que entren A jugar Y Como dije Equipo aquí Yo les voy a preparar Yo creo que Si les voy a Andar dando Un Será bueno Un set como el que ando cargando Yo creo que si No Les voy a conseguir Un equipo Como el que yo tengo O Bueno Mejor dicho Se los voy a comprar Y No se los garantizo Que ahorita Pero bueno Si se los pienso comprar A Los que se animen A jugar conmigo Más que nada Eso Quienes quieran Jugar conmigo Nos ponemos De acuerdo Dejan un mensaje Aquí en la descripción Del video Y yo con mucho gusto Me pongo De acuerdo Con ustedes A ver que ya se pueden Conectar Jugamos un rato Testeamos un pack Un poco Nos vamos Nos vamos a Hunt No se como Este la La experiencia Aquí en Shared No se como Porcentaje Se comparte Si hay algún Bonificador Como en Adrine Para sharear Para sharear Pero bueno Eso lo vamos Probando Vamos viendo Que Para aquí Les ayudo A hacer la misión De base De acceso A base 2 Y si Bueno Eso suponiendo Que Bueno Si a ver Les ayudo A hacer el acceso A base 2 Y si aún No he pasado A base 3 Bueno Podrán salir En este video Bueno No en este Pero si Podrán salir En el video De Haciendo el acceso A base 3 A los que Se animen A Entrar acá A jugar Night Forever Aquellos que Me alcancen Cuando ya vaya Un poco más adelante De todos modos Yo Me encargo De ayudarles Con los accesos Base 1 Base 2 Bueno Acceso a base 2 A base 3 Y hasta donde vaya yo Les puedo ayudar Con los accesos Así que No hay ningún problema Yo encantado El único Así que Se puede decir Eh Lo único que yo les pido Pues es eso Que Que se animen a jugar Que Entren Pasen un rato chido Conmigo Yo tengo aquí Tengo instalado El Discord En la computadora Nada más que Casi no lo uso El Discord Y el Skype Pero No los uso Porque Volvemos a lo mismo No tengo Team No hay No hay con quien No hay con quien Pueda yo Pues probar Estos juegos A aventurarme A aventurarme Entonces Por eso casi no lo uso Y en algunos de los demás juegos Misma situación Casi nadie se anima a entrar No No juegan O no abren los programas Si no es una cosa Es otra Pero bueno O mejor O también la otra No tienen micrófono Válgame Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Ya dije Tengo que recuperar Un poco de skills Ya no Ya no quiero Seguir perdiendo Más ahorita Yo estimo Que con unos Dos días De train Voy a recuperar Esas skills Obviamente No voy a dejar Mi personaje train Nada más Y Olvidarme de esto Sino que Lo que voy a hacer Es dejarlo Sus 15 horitas Permitidas de AFK Entrenando Y El día de la De mañana Empiezo a levear Lo que necesito Para poder Este Terminar mi Bueno Empieza a levear Dejamos Lo dejamos En que empiece A levear Porque si Me hace falta Nivel Ya me lo dijo Igual Me hace falta Nivel Voy a Tratar de levear Hasta 18 Yo digo Que si no puedo Al 18 La misión Esta realmente Muy cabrona Porque O sea Los monjes Estoy de acuerdo Si pegan duro Pero no bajan Tanto Igual probablemente Lo otro que Vaya yo a hacer Sería si acaso Cambiar mi escudo Entonces En En esos cuatro niveles Que voy a estar subiendo Bueno Tres Porque ya no me falta Casi nada Para el 15 En esos tres niveles Que voy a estar subiendo Si Este Voy a juntar Algo de dinero Y yo creo que voy a mejorar Mi set Otra vez No se que poner Ya no se ni que ponerle A mi set Ay Si mas Este Bonificador Contra golpe físico Es poner Vean Tiene velocidad No manches Mi 4 Es 15 Ay no Bueno Ya está Mi coraje Entonces Ahora si Hasta aquí dejamos el video Muchas gracias Por haberlo visto Ya vieron Quien es el Creador del juego Y No olviden Suscribirse a mi canal Déjenme comentarios Que invítenme a jugar Algún otro juego Que ustedes conozcan Yo con mucho gusto Lo descargo Lo pruebo Vemos que onda Como está Si está llamativo Si está interesante Si es Específicamente Si es de mi agrado Si me llama la atención Pues no duden Que voy a dedicarle Un Una lista de reproducción Completa Así como lo estoy haciendo Con los otros juegos En los que estoy Les estoy dedicando Una lista En especifico Lo mismo voy a hacer Si el juego Me llama la atención Claro que si Lo hacemos Le dedico Los videos Que sean necesarios Para llegar hasta El final del juego O Para llegar Bastante avanzado Que hay juegos Que realmente Se tardan demasiado Si O sea Hay juegos Que tienen Una jugabilidad Enorme Te puedes tardar Más de un año Tal vez Jugándolo Y Así Consecutivamente Entonces Si Si les voy a dedicar Bastante tiempo A ciertos juegos Y posteriormente Los voy a desinstalar Pues darle oportunidad A más juegos Y así abarcar Una cantidad considerable Obviamente Más adelante Los voy a retomar Otra vez Y continuaré Las partidas En donde me he quedado Pero bueno Esto ha sido todo En el video Del día de hoy Muchas gracias Nos estamos viendo Hasta la próxima Chau Chau ¿Qué pasa?